Vale, ya está, eres el tesorero, el tesorero rastrea el invitario del jugador, bueno, soy el tesorero. Eres vitalista, rastrea la salud del jugador, cuando un jugador no esté en la habitación contigo no tendrá el tesoro en formación de salud. No te acerques a esos pinchos. ¿Por qué no? ¿Y si quiero? Porque seguro que te dan algo. Bueno, la dorada creo que es el boss. No, la dorada no es el boss. ¿Y sabes por qué? Porque voy yo. ¿Es el boss? ¿Dakú? ¡Ah! No, no es el boss. Pero no sé si esto es una caída o no. Vale. Vale, este para mí. No ha soltado nada. Sí, me parece que solo había dos. ¡Ah, claro! Ahora lo entiendo. O sea, si somos cuatro jugadores, es un cofer por cada jugador. Por eso, cuando hemos abierto una... Ah, esto es como la sala dorada de la Isaac. Bueno, aquí, cabrón. Bueno, ¿qué nos han dado? ¿Cómo se mira el inventario? No tengo ni idea. Ah, pulsando el Start. Pero, no sé lo que es. ¿Qué es el Start en mi teclado? No tengo ni puta idea. Pero deja de invitarme, pues. ¡Ah! Ahí ya. ¡Dakú, que no puedo ver ahora! ¿Qué te pasa? Ahora. ¿Yo? No, no, ya está, ya está. Es que le he dado sin querer al perfil. ¿Estabas asustante? A ver, estadísticas. A ver, sí. Si le das a estadísticas... ¿Pero qué botón es? Coño, pues yo qué sé. A ver, dale... Yo qué sé cuál es tu botón de Start. Igual el tabulador o el espacio. Tengo uno de los dos. Bueno, a ver. Yo he cogido... Círculo de curación, salud y vida completa. Y creo que tú has cogido este. Ah, que creo que lo tienes que ver tú el inventario. Regeneración de reutil... No, a ver. Tú también tienes. La verdad es que no sabes cuál es el botón de Start. Ahora, venga. Espera que pulse botones. ¿Alguno saldrá? Ven aquí, cabrón. Ven aquí, oye. Ah, bien. He comprado el Start. Ah, ya lo he encontrado. Jugador de bolos de velocidad de palo aumentada. ¿Qué hace? ¿Quién? Vámonos. ¿Por dónde? ¡Ah, tornados! ¡Oh! Eh... Slimes iba a decir yo eso. ¡Ah! Me han quitado medio corazón. No jodas que te han dado. Ese es el jefe. Ese sí que es el jefe, porque es rojo. Vale. No, no, no. No está bien. ¡Ah! Goblins. ¡Goblins! ¡Hostia! ¡Chava! Que se lanzan. ¡Hostia! ¿Qué te echan? ¿Cómo que te echan? ¡Chau! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Te cambian! ¡Si te pegan! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Me lo ha robado! Sí que es como el Isaac. El Isaac debería tener esta opción, ¿eh? Eh... Molaría mucho más. Sí, porque solo tiene local. Según tengo entendido, solo tiene local. ¡Cabrón! ¡Uy! Recoger. Dale a recoger. ¿Con qué botón? Lo recojo yo. ¡Apártate! ¡Apártate! Pero si no aprendo a coger, no lo hago así. Mira. Ya, bueno, claro. A ver. Es que tú tienes un botón y yo tengo otro. Ah, bueno, espera. Recoger, ¿no? Acabo. Me pone a mí recoger aquí. No sé lo que es esto. ¿What? ¡Ah! ¡Es un objeto! ¿No? ¡Ah, la F! ¡La F! Ven aquí. Toma. ¡Eh! Me cago en la hostia. Te jodes. ¿Dónde vamos? No sé, abajo, venga. ¡Ah! ¡Vaya! Problemas. Es de matar los tornados. Eh, recuerda que eso... La... Lo... Esa... La baldosa negra se puede pasar, ¿eh? ¿Por qué te he visto dar una vuelta? ¡Eh! Perfecto. Tengo una. Tengo un... ¡Eh! ¡Tienes la llave, tú! Usa la llave. ¡Ay, chéver! Tú tienes llave. ¡Oh! ¡Vaya! Toma. No tenemos ni un puto de euro. Euro. Dame todo. Dame todo, perra. Estamos pobrísima. Estamos pobrísima. ¿Dónde vas? ¡Oye! ¡Arriba no! ¡Iquierda! Vale, izquierda. Tú mira el mapa. Oye, a los putos... ¡Oh, oh! Goblins. ¡No! ¡No, cuidado! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ajá! Te esquivo ahora, que horror. ¡Soy el Gown Slayer! Eso para mí. ¡Eso para mí! Lo he cogido. Tu poción no identificada. Pues no se lo he cogido yo. ¡Coño! ¿Cómo? ¡Corre, no! ¡Corre! ¡Socorro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Daku! ¡Hijoputa, traidor! Salva así quien pueda. ¿Tercera parte? ¿Cómo va esto? Poción no identificada. La voy a probar. ¡Ah! Poción de defensa. Regenera. ¡Oh, qué bueno! ¡Me ha quitado el corazón de vida! ¡Te jodes! Ya me he dado una armadura. ¡Ay! No había visto que había slimes. ¡Oh! Los... ¡Oh! Mira, Daku. Si coges esto... Mira, eh. Tú mira, mira. Si coges esto y... Te los cargas de un golpe. Coges, anda. ¡No me deja! ¡Que no! ¡La vida! Ah. No, no puedo curarme más. Necesitamos una llave. No tenemos. Yo no sé coger eso. ¡Mierda, mierda! ¿Cómo cojo esto? No sé. Me parece que solo puedes tú ese objeto, eh. ¡No! ¡Mierda! ¡Corre! No, no me deja. Porque me deja coger otras cosas... Pero ¿por qué lo cojo cuando...? ¿Taku? Eh, vamos a buscar la llave. ¿Dónde estás? Es de entrar. Ahora es de entrar al bosque. Vamos a buscar la llave. Vale, pues la llave tiene que estar aquí abajo. Aquí hay slimes. O sea, aquí hay goblins, mejor dicho. Vaya goblins más extraños. Vaya. ¡Au! ¡Qué casualidad! Menos mal que él te ha echado... Te ha echado cerca, eh. ¡Ja, ja! Eh, sale del tesoro. Vale, una vidita para mí. Eh, ¿te la has cogido tú o me la has cogido yo? Ese es para mí. Es mío. Damage... ¿Por qué la mayoría de las cosas...? Vaya sombrerito. No. ¿Cómo la has cogido, hijo? Cógelo, pon... Eh, poned... ¿Por qué? Cógete este corazón. Este corazón es tuyo. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser mío? Ah, bueno, vale. Que estamos llenos. Bueno, voy a mirar qué... Qué son. No te voy mirando. Yo voy explorando si falta alguna zona. Eh... Daku, se ve... Lo tienes arriba a la derecha. Arriba a la derecha tienes el mapa. Está completo. Ah, creo que tenemos maldición de no poder ver el mapa siempre. Eh... Daku, arriba a la derecha. No, no, no. En zonas que no me sale. ¿Cómo que en zonas que no te sale? Yo lo estoy viendo todo el rato. Lo que no te ves a ti... Yo a mí... No, a mí todo el rato no me sale. ¡Eh, perro de mierda! A ver, ven aquí. Hay que ir al boss. Yo sí. Espérate, ¿a qué hemos ido? Sí. ¿Para sale el tesoro? Pues vamos al boss. Para que nos parta la boca. Vaya. ¡Oh! ¡Qué guapo! Mejor aún. Eh... Le quitamos una mierda de vida. Hombre, a ver. Acabamos de empezar, ¿no? Tú pegale... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Mata a las calabazas. Eso he hecho. Eso, eso. Que vaya por ti. Que tú eres el luchador. Vale, va a ir a por... ¡Oh! No, ha ido por ti. Quiero hacer un rape. Vale. ¡Agan de gripe! Pero, ¿por qué va por ti? Mejor para mí, ¿no? Pero... ¿Cómo se activaba la bomba? Ponle una bomba. Eh... No tengo. Yo no me acuerdo cómo se ponían. Ahí. ¡Oh, my! Le quitamos una mierda. Lo que pasa es que como es un juego para cuatro, le quitamos mierda. Lo que es mierda... Esto es como el Isaac, hasta que no lo hagamos más fuerte. Hombre, ya, pero en el Isaac quizás más. Depende de contra que vos, la verdad. Yo le quito entre nueve y diez. No sé tú, pero... Nos va a matar. A ver, ¿cómo te va a matar? ¿Cuánto vida tienes? Medio corazón. ¿Ya solo medio corazón? Sí. A mí todavía no me ha quitado ni la defensa. Tú corre. Venga, que le queda media vida a la Q. ¡Hijo de puta! Vale, ya. He perdido la defensa. Tú corre. Tú a vueltas. Como un lobo. No pares de andar. No pares de andar. Me tira semillas de calabaza. Eso es una semilla de calabaza. En serio. De du... De du... Coge, sí. De du... ¿Es semilla de calabaza de la buena? No lo sé. Casi lo tenemos. Casi lo tenemos. Suerte que solo tiene el mismo patrón. Hombre, es normal. Tiene que ser fácil. Lo que no entiendo es por qué va por ti. Porque soy el atacante. Vaya. Me puedes resucitar, ¿eh? Si pulsas la F. No sé. Espera. Es que yo no tengo F. Yo tengo botón. Tengo que adivinar cuál es. Ya está. ¿Empiezas con toda la vida? No. Me dio toque. O sea, un golpe. Sí. Muérete, perro. Pero, ¿tú le ves la vida? Yo sí. Le queda... Nada. Sí, nada. Le queda todavía un trozo grande. Un trocito pequeño de toda la barra. Joder. Sí que te los cargas rápido, ¿eh? Porque me he subido el ataque con no sé qué poción. Mierda. Pero no me traerás las balas, cabrón. Ya me estoy acordando de cómo se ha jugado a la vida. ¡Ah! ¿Qué cabrón eres? ¿Cómo me la traes? ¿Y acá sí está? ¡Muerte! A ver. Vale, eso es para mí. Es una llave, ¿no? Sí. Llave dorada. Recoge el... ¡Oh! Recojo el doble de llaves ahora. No, no, no. Daku. Que recojo el doble de llaves. No es que sea una llave. Es que recojo el doble de llaves. Vale, a partir de ahora las coges tú, las llaves. ¿Cómo se baja? Ah, vale. Con el botón que me ha resucitado. Sí. Tu espiga puntiaguda, amante. Tu baboso general. ¿Qué mierda de insultos es, eh? ¿Eso qué es? ¿Es bueno o es malo? No se puede coger de curación. ¡Eh! ¡Espera! ¡Goblins! ¡Ah! ¡Hostia! ¿Lo he matado? Sí, sí. Qué milagroso. Mierda. Eso es venenoso. Cuidado. No, no. Espérate que desaparezca. Sí, ya. Ya. Ahora. Vale. No tenemos llaves, ¿no? No. Ninguna. ¡Posa madre! Recuerda que las cojo yo ahora, eh. Que me dan el doble. Así tendré dos. Eh, tú tiras. Tiras como un hacha, ¿no? Ah, que me fijo, sí. Antes no tirabas eso. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te vas a empeñar? ¡Henor! ¡Yo corro! Al otro lado. Ay, hombre. Esqueletos. Que tiran huesos. Espera. Sí, pero... Pero... Dales... Dales incluso estando... Oh, coge las cosas y tíraselas. Que los matas de un golpe. Ya los mato de un golpe. Casi... Eh, me da que... ¡Ah! ¡Que reviven! Eh, si no los sigues golpeando, claro. Ah, vale. Son como los bichos de carne del... Esto tiene que estar bugueado, eh. Porque este objeto no se coge. Tú sí que lo puedes coger. Eh, el boss. ¿Qué? ¿Dónde vas? El boss. Ah, vale. Pensaba que no era... Uy, el goblin, el goblin. ¡El goblin! Sí, y las calabazas. Las calabazas. ¡Ah! ¡Esqueletos! Estás solo, eh. Porque no me voy a dejar golpear con el goblin. Y muerto. No jodas que te han matado. A punto. A ver. ¿A punto o te han muerto? He muerto. Vale. Yo sigo vivo todavía. Pero si me... Es que... Y estás jodido, eh. Si vienes. Es que... ¿Dónde estás? Arriba, abajo, izquierda, derecha. La de arriba... La sala de arriba tuya. Pero es que ahí. Te explico. No, no. Me explicas no. Voy para allá. Vale. Yo estoy aquí. Reviveme y cojo el corazón. Bueno. O mata un poco. ¡Ah! ¡Vaya! Es que me han empujado. Me han empujado. Me han empujado. No quería ser cabrón. Estoy yo. Espera, espera. Me quedo medio corazón, eh. Eh, espera. Te doy el mío. Espérate que aquí hay algo. Poción no identificada. ¿Poción de qué? Pierdes todas las bombas. ¡Ah! ¿Por qué? Taku, que das tu corazón. Das un cacho de tu corazón a tu compañero. ¿Qué hacemos? Eh, pues tengo que avanzar y coger uno. Vamos. Sigue. ¿Me ves? ¿Tú desde ahí? Sí, te veo lo que haces. No te puedes. O sea, creo que esta zona la puedes hacer sin matar a la calabar. Si no, no se abre las puertas, hijo. ¿Has alcanzado que lo digo nivel 3 y todas tus estadísticas? Debes seguir. Hace pulsar ese botón. Ya, yo quiero matar todo para que no me puteen. Vaya. Vaya, que contrariedad. Sí, ¿verdad? ¿Y ahora? Ah, vale. Llevo perdido con una pila de peando. Vaya. Bueno, oye, pero hemos matado al primer jefe. ¿Tiempo de partida? 15 minutos. O sea, 16 casi. Llevo grabado 24 minutos. Ya, bueno. Entre que te has puesto eso y lo otro. ¡Yu! Que estaba cogiendo luego. Eres el Loremaster. El Loremaster reactea a las actualizaciones del jugador. Cuando un jugador no está en la sala con usted, no tendrá acceso a la información de actualización. Vale, yo no tendré acceso al mapa. Espera, espera aquí. Eh, ¿un pollo? ¡El pollo de Kiña! ¿Y genera monedas? ¿Genera monedas tú? El pollo. Suelta una moneda. El mío suelta monedas. ¿Cómo que suelta monedas? Sí, el mío suelta monedas cada cierto tiempo. ¡Pollo de Kiña! Ya verás. Yo, ven aquí. Hostia, estoy divirtiéndome con el pollo de Kiña. ¿Qué le estarás haciendo al pollo? Ahora un poco de todo. ¡Wow! Pues ya tenemos título para el juego. El pollo de Kiña. En plan... Bienvenidos a... Bienvenidos a... El pollo de Kiña. También. Venga, abajo ya. ¡Goblins! ¡Ah! Goblins, leyes. Es que lo veía venir contigo, eh. Bueno, donde estoy puedo matarlos. No, si yo también. Si a ti se te hagan un mal los goblins. Pero... ¡No! Ya veo que a ti también. Mierda. No, no. A mí sí. Lo que pasa es que no se me ha distraído. Mira, ese slime da penita. No lo vayas. Ya ha matado. Me fui por el slime. Deja que la gallina coja. Que no coge. Que me regenera monedas. No las coge. Ahí, mierda. Te dejan un poco solo. No jodas. ¿Un poquito solo? ¡Ah! ¡Se les puede interrumpir la carga! Esto no... Es que... No sé si coge así. Es que no tengo ni idea. Es que... Tú sí que lo coges. Yo no puedo. Yo no sé cómo lo cojo. ¿Te piensas que yo sí? Cabrón. No me... No me lo... Cabrón. ¿Qué he hecho? Pues me has atraído un slime. Tenía el tornado en un lado. Y no podía salir. No lo he visto. No jodas. Lo he visto. Has cagado más... El pollo de Kinnia ha cagado una... No, una moneda. Yo quiero un pollo así también. ¿No ves que Kinnia quiera tanto al pollo? Pues una moneda... ¡Sumor A Beholder! ¿Por una moneda? Ok. No me gusta. Curación reutilizable. ¡Ah! ¡Me puedo curar! No me gusta el mío. Porque... Por una moneda... Tengo que arriesgar una moneda. ¿Y qué hace? Eh... Ataca a los enemigos. ¡Au! Pues eso mismo. ¡Eh! Me curó un corazón entero. ¡Qué cabrón! Mira... Mira al ojo qué hace. A ver. ¿Qué hace? Dispara. A ver, dispárame a mí. ¿Qué te ha hecho? Eh... Pero ¿por qué ha... Por caca? Ha subido un nivel. Ya. Yo llevo un rato sin subir de nivel aquí. ¿Yu? ¿Tú dónde estás? Vale. ¿Te has ido? Espera, espera. No te vayas. ¿Yu? ¿Dónde te has metido? Aquí. ¡Jaku! ¡Jaku! Ah, está bien. Te he visto. Cuenta bien. Hay que arriesgar. No voy a tocar eso. A ver. ¿Cuántos corazones tienes? Completos. Todos y un escudo. Prefiero arriesgarme después de matar al boss. Que no uses monedas con esto. Que no es moneda. Que son llaves. Bueno, lo mismo. Que no sabemos lo que hay. Que puede haber algo interesante. No que sabes. El primer nivel es tontería a usarlo. Vamos a por el boss. Arriba. Vale. Arriba. Ahora por ahí. Reza a. Ninguno pasa... Uy. ¿Y esto? Vale. Me lo voy a venir, ¿eh? Yo no. Ahí va. Vale. Es lento. Bueno, espérate a ver lo que hace. Vale. Genial. Lo mato. Lo mato. Eh. Que hacen carga, ¿eh? Los soldados. ¿También? Vaya. Eh. Vete. Tú no... Intenta no hacer carta a él. Ya, pero es que mi ataque no dispara tan lejos. Hostia, hacen tres. Eh, eh, eh. ¿Cuántas hacen? Uah. Vale. Es un poco difícil, ¿no? Para empezar este boss. ¿Dónde está el calabaza, tío? Era lo más fácil del todo. Se nota que no has jugado a Lysack, ¿no? La verdad. Eh, yo juego a Lysack, ¿eh? Pero cuando había un boss que tenía tanto daño, tanta defensa que no lo podías matar. Taku, eh. Taku, hay que golpearle. Yo me encargaré de los chiquitos. Tú golpearle. Me ha visto venir. ¡Ah! ¡Horla! No sé qué he hecho, eh. El mío pone mucha mierda, eh. Por suerte. Eh. Hay que matar los monstruos. Eso intento. Sin que me maten a mí. Va por ti, ah Eh, eso no vale Ah, no le doy No me acerques, no te acerques a mi Que me lo vas a traer Ahí viene Este puta me va a valer Creo que te puedo revivir Revive ¿Cuántos corazones te quedan? Eh, dos ¿Dos completos? No, uno Este boss es más difícil Muy difícil, ¿verdad? Demasiado Lo que pasa es que saca mierdas Va, va a sacar mierdas, cuidado Oye Joder, ¿qué me ha matado, tío? Si me lo das te mueres No siento yo Vamos a morir O sea, de tu cadáver como escudo Mi cadáver como escudo Joder puta ¿Sabes cuándo debería salir un pantallazo azul Pa' joderte? Me encanta la música Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú A mí medio'veal ¡Suerte que mi bicho dispara medio tele- Me ha quitado medio corazón Me ha quitado medio corazón, ¿verdad? ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay! Oh, una Lave Corriendo, va a acercó la llave Lo primero que me hace gracia es que el pollo de quimia me esta comiéndote, a ver. Te he visto venir, cabrón. ¿Una otra llave? Venga. No, la misma. Y el otro, ¿qué tienes? Te he visto venir, puto. Tienes justo abajo una llave. Ya has pasado la llave por el pueblo de los cojones. Vale. ¿Sabes donde te puedes meter la llave? Pues por donde me ha metido la espada este. Eh, una horita. Cuando quedan 10 minutos con una horita, hacemos otra también. ¡Por fin! Es un nivel 5. Podemos seguir un rato más. Vale. Vamos. Enajenado de Yu. Tú, inmaduro zombie. Pero me dejas moverme, niña. Esa niña tiene problemas mentales. Un poquito. Reduce la velocidad de puta madre. ¿Qué coño? Oh, oh. Yu, voy vendidísimo. ¡Oh! Dañar hasta... What? Dañar hasta... Ah, la jabalina ha ido bien. Joder. Bueno, al menos los tornados no sale mucho, rato. Mato de un golpe. A los ultrimes. ¿Sí? Está buena. Sí. Mira, un corazón ahí. Se me han quitado vida. Bueno, bueno, giro. Yo me siento ya con ganas de ir a por el bol. Yo no. Vale, espera. Quiero hacer una cosa. A ver si sirve aquí, eh. Vale, nada. Voy a coger... Voy a rellenarlo con esto. Espera ahí, eh. Ahora voy. Arriba. Oye. No sé quién te ha dado. El tornado. De repente se ha puesto a mi lado. No sé cómo, pero... Perfecto. Nos invitan a entrar al boss, eh. Tengo una llave. ¡Viva la mediocridad! ¡Vamos! Mediocridad. No, es casi uno. Para el nene. ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! No sé cómo me he metido ahí. Vale. ¡Hijo de puta! ¿Mataste a mi amigo? Bueno, no. Bueno, algo parecido. Mira cómo huye el slime de mí. Eso ha sonado muy mal. No, no tanto, eh. ¡Oh! ¡No! ¡Pierdes todas las bombas! Yo he perdido todas las bombas. Vale. Yo quiero... ¿Por qué has venido con un jarron a esta sala? Porque quiero irme con un jarron. Mira, ¿no ves? Y ahora de repente he quitado menos. ¡Oye! ¡Ah! Venga, no vale, hombre. Si vieras donde me han enviado a mí. ¿De dónde me han enviado? Un sitio lleno de slimes. Voy yo para allá. Ah, ya están muertos. Tengo una llave. Pero no... No habrás esa puerta en nuestra tienda. Hay que buscar... Había un corazón por ahí. Vamos a buscarlo. Lo he cogido yo uno. ¿Por aquí? Pero uno entero. Ah, el uno entero no. ¿Tú cómo estás de vida? Tengo... No lo sé. Ahora no veo mi vida. Cuando subas arriba del todo. No veo el corazón. Igual lo cogiste. Ah, si está aquí. ¿Tú lo necesitas? Es que no lo sé. Pues cógelo tú. ¿Cuántos tienes? Yo todos menos medio corazón. A ver, espera. Es que ¿dónde está? A ver, espera. Baja, baja. Vale, yo necesito uno entero. ¿Dónde está? Aquí. Ya es cuando yo lo cojo su interior. Mira. Joder, otra vez. Nuestro amigo. ¡Ah! Me cazondo. Te quito mucho, ¿no? No sé. Hombre, igual también estamos subiendo niveles, ¿eh? Piensa que quitaremos más. No, es una cosa que he matado. Claro, vale. Tío, no vale. O sea, no calculo el... La cabeza, ¿sabes? Es que el juego está mal hecho. O sea, si me pongo detrás de él no puedo. Porque la cabeza cuenta como... Por eso he dicho, está mal hecho algunas cosas en este juego. Si cuando estabas peleando contra el boss de agua que estabas disparando, las balas salían del ma... Está por mí, puta. Está por mí. Me alejo porque no me gusta ponerme encima de él. Suerte que las bolas no van a la vez que los rayos. Muchas veces. Me picaba la cabeza y me he puesto a rascarme. Vaya. El pelo sucio seré yo, ¿eh? Pero tú... Me picaba por los nervios. Muere, puta. Eh, ¿cuántos tienes? Eh, mierda. Ahora tengo... Me falta medio. ¿Sabes cuántos tenía yo? Ninguno. ¿No? Tengo dos solo. Vaya. Bueno. No, no hay más. Vamos a ver. Vamos a seguir. Ese consigo para el sujeto para ti. Tú... De pacotilla gremlin. No sabes ni insultar. Tú mojado... Malabrarista, como se diga. Malabrarista. Bueno, también lo he dicho mal. Lo hagan tanto. Sí, vamos. Malabarista. Eso, malabarista. Mío. Mío. Quita. Te apaso y muero antes de tocarlo. Mío. La llave también. Vaya. Lo mato de un golpe. Vaya, vaya, vaya. ¡No! ¡No! ¡Kaku corre! ¿Qué has hecho? ¿A quién yo? ¡Hija de tu puta madre! ¿Qué? ¿Eso es bueno? ¿O qué coño era eso? Con tu habilidad, estoy jodido por cierto ¡Ah no! Los goblins, los huevos No sé que es peor si los goblins o... ¡Corre! Vale, se me había olvidado Ven aquí, corre He cogido solo medio corazón para mí Sí, un corazón y medio Summon a poison noob jala ¿Los artículos reutilizables? Ah, bien, está en inglés Aumenta la tasa de ataque, prefiero eso Sí, mira, cógete tú eso ¿Abajo? Vayamos donde vayamos, me voy a morir Nah Somos valientes Somos piratas Ah, que el cuchillo ese va por las cosas Te disparo Au, tonto ¿Quién? Yo ¿Por qué? Porque me he quitado, tengo solo un corazón Yo por ahí Vaya No 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 siempre Pa' ti ¿Qué ha pasado? Va por ellos, eh, si es verdad No Que me cuchillo la hostia Yo quiero, yo quiero el pollo Y une al daño de explosiones Vale, arriba Me lo llevo Destrozalo si puedes No tengo bombas, ¿verdad? No Casi, casi como que prefiero que el cuchillo lo mate, eh Y no hacer nada ¿Dónde está tu cuchillo? No lo sé Ahí está Es que, se buguea Mátalos Se buguea el cuchillo, tío Tío, apártate de ahí Me iba mejor a mí a lo cuchillo Eso, pero vale A ver, yo ¿Cómo quieres que lo sepa? Coge la poción Pierdes todas las bombas Bueno, no lo tenía Esas pociones son una mierda Oye Vamos a matar a estos que te dan un problema enorme Estos a ti Vaya hombre Usa tu escudo Tu cuerpo serrano como escudo Porque aquí me ha golpeado Porque aquí me ha golpeado Otra vez Ves a mí me pasa eso también Soy ciego No sé que hace eso Mira Reviveme y lo cojo Es cuando vuelvo a morir Y me río Mira Arriba o abajo? Arriba Corre No voy a tocar eso Ahora 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 Agajo el todo Corre 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 perra Corre Esto será gracioso Esto será gracioso Si llegamos a ser tres No, mucho Por aquí No hay bombas Oye Pero tienes la invul... Tienes... Tienes... Vamos La musiqueta me gusta Si es como muy cómica Ole Vale Comica No vale Vale Ah vale Que está vivo todavía Compechaba que estaba muerto Vamos Voy a saber el poder A ver dónde me lleva Eh... De acuerdo ¿Estoy donde el jefe? ¿O qué coño? Jaco, por favor No sé dónde estoy Estás en el jefe Si, estoy como un bomberman Voy, voy, voy Cuarenta monedas ¿Tiene barra de vida? No la veo Porque como No sé si estás Esto es como un bomberman, eh No tengo antes Eh... You... ¿Qué? No era el boss No jodas No El boss estoy peleando yo ahora mismo ¿Sabes qué es? Alguna sala secreta, no? El caballero Vale Estoy peleando contra el caballero Ah... Pues aguanta Aguanta que tengo setenta y nueve Tengo setenta y nueve monedas Ochenta... Voy a ir a... Voy a ir donde el mercader, eh Pues date prisa Corre si es necesario Es que no sé dónde está el mercader Eh... Muy bien Es que... Es que eres el caballero el que invoca Ya, pero... Como no tengo... Como no te tengo al lado No puedo ver el mapa Por que no venga... No venga... No venga... Tengo que buscar al mercader ¿Qué? Vale, aquí está el mercader Vale, vamos a coger... Una cosa de estas ¿Qué? Tío... El cuchillo no ataca al boss Vaya... Bueno, menos mal... ¡DACU! ¡DACU! Traigo refuerzos Lo veo Usa las hogueras para que no te pegue Va a pegar Ahora no... Ahora no... Hostia... Ahora sí... Se lo he dicho... Había... Estaba... Estaba en una habitación que parecía como el de Pac-Man Y estaba yo... Estaba con tres fantasmas Y conseguí 90 monedas Lo que pasa es que justo... Compré una pota y me quitó todas Joder... Pero bueno... Compré... Compré lo más caro Dejame adivinar... Eso que fue otra forma de escudo Pues no sé lo que hace el escudo... Pero ahora lo miras... Y el ojo... Me queda un corazón... Me queda un corazón... Tú corre... Algo ha hecho... También compré algo... Pero no sé lo que hace... ¡Casi lo tenemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! Me arriesgo yo... ¡Corre! ¡Ah, sí! ¡Casi lo tenemos! ¡Corre ahora! ¡Acércate! ¡Golpeale! Perfecto... Nuevo nivel... Va, espera... Prefiero esto, la verdad... Vista Invencible durante... Eso... A ver... Quiero ver lo que tengo... Espera... El escudo que hace... Invoco una máscara... ¿Qué hace el escudo? Invoco una máscara protectora... De acuerdo... No... Vale... Vale... Vamos para allá... ¡Eh! ¡Tercera zona! Increíble, eh... Quiero ver... ¿Es la tercera? Sí... Vale... Hemos desbloqueado... Un nuevo logro... Arriba o abajo... Arriba... Aquí... Nuevos slimes... Un hombre piedra... ¡Hostia! El hombre piedra explota, eh... Eh... A mí no me afecta... Lo rojo debe quitar vida... Ten cuidado... Lo rojo debe quitar vida... Ten cuidado... Lo rojo es vida... O sea... Si lo rojo es sangre... Mierda... ¡Hostia! Voy a ir lo más rápido que puedo... Vale... Espera... Estoy encerrado, eh... Coge la moneda... Quédate quieto... Y vente para esta habitación... Clona tu poción... Clona tu poción... Clona tu poción actual... Y cómo sé yo cuál es mi poción actual ahora... Va... No quiero esa... No quiero la imponecibilidad... A ver... Pero si no la usas... Ahora... ¡Por Dios! Espera... ¡Cabrón! ¿Qué? ¡Joder! Espérate... Porque como se ha puesto esa hora adelante... No puedo bajar... Sube tú... Vale... Espera... Quieto... Ya... Por Dios... Justo has puesto la poción delante... Y no quería la poción... Yo... Los que... Hacen eso... Los que hacen eso... Me parece la mejor información... Que he mandado en mi vida... Los que hacen eso... Soy bueno explicando... Lo esperabas... Suerte que no me afectan las explosiones... Oh, oh... Espérame, ¿no? Vale... Oh, oh... No... Menos mal... Parece que estemos en Egipto... Eh... Te he visto... ¡Ay! Yo no he sido, eh... Ah... Ah... Que nos... Somos invencibles los dos... Te la has puesto, ¿no? Sí, sí... Porque me iba a ver... Somos invencibles los dos... Una bomba... Perfecto... Si tienes una bomba... Sube arriba... No pides la poción... Y explota esto... Y explota esto... ¿Cuánta vida tienes? Un medio corazón... ¿Solo? Sí... Más para abajo... Más para abajo... El musicote es bueno... Sí... Vale, cuidado... Mira, esos son los fantasmas que me salieron antes... Creo que lo he matado... Ahora sí... ¿Eh? ¿Y esto? Por una bomba... Sí... Pero... No me deja entrar... A mí tampoco... Que cosa más rara... La habitación sencillita... Mejor... Tengo suerte que tengo la hacha esta... Sí... Y cuando los bichos... Los bichos tienen poca vida... Mueren automáticamente... Ok... Vale... Esto no tiene mucho... Mucho que no vamos ni a acercarnos a los bichos... Au... No... Vaya... Vale... Eso te pasa porque enfocas... Estando yo en un lado... Te enfocas en el otro... Capullo... Pero ahora decías que cada uno es un suyo... Ya... Pero cuando hay uno... Se trata en uno... No... He perdido todas las monedas... Tampoco tenías muchas... ¿No? Adiós... Cuidado que esos son los de los tres... Los tres golpes... Cuando quieren... Vaya... De gratis me has dado tu hijo puta... Y de gratis me has dado tu hijo puta... Y de gratis me has dado tu hijo puta... Y de gratis me has dado... Estar un poco muerto... No... No... Sigo vivo... Pero bueno... O sea... Eh... La colision de objetos aquí es un poco jodida eh... Ya te lo dije... ¡Eh mierda! Le di a otro boton... Y tú... ¿Me has dejado solo? Sí... Le di a otro boton... Sin querer... Bueno... Cogido... Pues yo solo te digo que está la otra punta del mapa... Eh... Cuidado... Por ahí... De abajo... Sí... Abajo de todo creo... ¿No? A ver... ¡Ah! ¡Mata! Que susto me he pegado tío... Buenísimo... Espera... Antes de resucitarte... O sea que de uno... He quitado algo bueno... Es que así puedo resucitarte mejor... Así que ya tengo... Mucha... Mucha... ¡Eh! No la cojo... A la próxima te la cojo... Por tonto... Vamos... Entra... Y de eso... Déjate un jarrón aquí... Que podría tener... Mucha vida... Ah... Uff... ¡No! Venga... ¡Uy! 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 Es explota... Si pudiéramos darle... Perfecto... Mierda... Si está bien... Tío... Esto es una habitación... Está claro que es... Oye... Te jodes... Te dije que te la iba a quitar... Vale... ¿Dónde estamos? Vale... Arriba y arriba... ¡Eh! ¡Mierda! Me he confundido contigo... Por eso no he ido... A mí también... Ah... Esta sala... Esta sala me gusta... Ya no pasamos... Hay muchas más arriba... Pues eso lo digo... Vale... Calabacitas... ¿Vienes o qué? Para morir... Y para ayudarme... Igual... ¿Está el tesoro? Si... Lo acogimos... Ya habíamos entrado... Qué decepción... Bueno... Tenemos que cruzar por aquí igual... Si me esperas... Igual... Por si acaso... Tengo sueño... Bueno... Esta no debería poder... ¡No tío! No me jodas... Cuidado con el fantasma... No sé si... Ha muerto... Ha muerto... ¡No! ¡Hijo de puta! A ver... Es que la colisión... De la parte de arriba... La odio a muerte tío... ¿Tienes bombas? Dime que sigue... No... O que igual... Esa hubiera valido... Me tendría bien ahora... Una bomba... Eso está claro... Voy a arriesgar... Rango... Rango hacia abajo... Sí... No sé lo que se refiere... Con rango hacia abajo... Sí... No sé lo que se refiere... Con rango hacia abajo... ¿Qué se te pasa por no jugar con teclao? Por los... Teclao no me gusta... Teclao no sé... Vamos... El hater del teclao lo llamaba... Sí... A mí no me gusta nada el teclao... Bueno a ver... ¿Qué jefe será? Ojalá fuese el calabaza tío... El... El calabaza moriríamos... ¿Cómo que el calabaza moriríamos? Si lo matamos siempre... Es como media vida... Vale... Joder... Yo tengo mucha vida todavía... Ahora ya... ¿Será algo de fuego o de tierra? Venga... No jodas... Vale... Esto... El anciano... ¿Qué hace? No sé... Esperate... Dale tiempo... Hace eso... ¿Te vale? No sé ni como muerto... Tú muévete... Y... Y explota... Explota esos... Mierda... ¡Oye! Ya no te... No te puedo resucitar... No te puedo resucitar... Así que... ¡No te acerques! Es que... Son muy raros... Esa hitbox de láser... A ver... ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevo seguido... Casi dos horas... Llevamos... 23 minutos... ¿Dejamos ya por aquí el juego? ¿Quieres parar? ¿Puedo jugar? Sí... Después de esta aplastante derrota... ¿De esta aplastante derrota? P